Buenos días, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Gallego y estamos aquí, empezando septiembre. Estamos en la oficina. Nada. Quería contaros algo. Hoy en los tips. Quería contaros que en este momento de incertidumbre, quizás miedo en algunas personas, por lo que nos cuentan en las noticias, lo que se avecina, ese futuro incierto, caos en la economía, caos en el sistema sanitario, por lo visto, etc. Yo quiero daros ese rayo de sol, de esperanza. Bueno, quiero deciros que del tema del coronavirus estoy ya un poco cansado. Creo que en estos momentos está, aunque nos hablen de que los rebrotes y tal, pero bueno, tenemos que ver que el caso de gente que lamentablemente fallece es menor. Está mucho más controlada la enfermedad, etc. Y en el tema económico, pues hombre, estamos en Europa. Ya no es que España esté sola y decida, sino que, bueno, pues aquí estamos apoyados por todos los países y entre todos nos vamos a ayudar. Y es que de eso va la historia, ¿no? De que entre todos saldremos adelante y vamos a salir. Y estamos saliendo. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido un verano bastante bueno. Bastante bueno porque hemos podido ayudar a muchas personas a vender su vivienda y a muchas personas, muchas familias a encontrar su vivienda y ayudarles a comprarla. Entonces, lo que yo os animo es que si necesitáis, bien sea comprar, bien sea vender una vivienda, En Visual Home estamos, somos especialistas, número uno, en Benidorm. Somos especialistas porque llevamos trabajando desde antes de la pandemia, mucho antes, y preparados y especialistas en marketing digital, en trabajar redes, no solamente redes sociales, sino trabajar todo este canal online, pero haciéndolo humano, no olvidándonos de la persona, no olvidamos de trabajar individualmente con cada uno. Entonces, quiero deciros que nuestros resultados han sido fantásticos. De hecho, hay uno de los meses que hemos vendido más incluso que antes. ¿Cómo? Muy fácil, somos especialistas en trabajar a distancia. Somos especialistas y sabemos cómo vender una vivienda incluso sin que tengas que desplazarte porque tenemos las herramientas más innovadoras para poder hacer que tú sientas la vivienda sin tener que acudir a ella. Porque lo llevamos haciendo durante mucho tiempo y ahora, en este momento, durante la pandemia, nos hemos profesionalizado, nos hemos formado, continuamente tenemos, aparte de formación, pues las herramientas innovando, buscando. El éxito está garantizado. En menos de 30 días, Visual Home vende tu casa. Y tú, si necesitas comprar una vivienda, tenemos unos precios impresionantes. Entonces, ánimo, se puede, lo estamos haciendo, lo único que tienes que hacer es ponte en contacto con nosotros si quieres comprar una vivienda o si quieres vender una vivienda en mi vida. Nada más, Juan Carlos Gallego, recordándote que el secreto es la pasión, es estar enfocado, es la constancia y el secreto es el equipo. Muchas gracias a todos de parte de Juan Carlos Gallego, tu amigo y tu asesor inmobiliario. Adiós.